. Se metió en el cuarto de D'Artes porque, Carlos Perciavalle disparó contra Telma Fardín. . Luego de la denuncia penal y pública de Telma Fardín contra Juan D'Artes muchas artistas y actores brindaron su apoyo a la joven, ya que escucharon su desgarrador testimonio en donde contó que había sido abusada sexualmente por el actor. . El hecho habría ocurrido cuando ella era menor de edad, tenía solo 16 años, y tuvo lugar durante una gira de la exitosa tira del 13, Patito Feo, en Nicaragua en 2009. . . Muchas fueron las voces que se proclamaron a favor de la denunciante, quien llevó el caso al juzgado de género en el país extranjero, y la condena social contra el denunciado fue tan fuerte que debió abandonar el país hace una semana atrás junto a sus dos hijos. . . A pesar de que aseguran que ya habría encontrado trabajo en Brasil, debió enfrentar un fuerte repudio de las actrices al asegurar que no es bienvenido. . Ahora, Carlos Perciavalle sobremanifestó su opinión sobre el caso mediático que está en boca de todos, siendo uno de los pocos que públicamente confesó que le cree a D'Artes y no a Telma. . . El mundo está dominado por las mujeres, todo el mundo lo sabe, et, ya horas ofenden, y joden, ay que me violó hace 10 años en Nicaragua. . . Eso no quiere decir que esté defendiendo a este hombre que ni lo nombro porque es un bol. . . . Pero son artistas. . No es gente. . 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 Me da lástima, Thelma, que tenga que acordarse de lo que pasó en Nicaragua hace 10 años. Es no tener nada que hacer. Hay tanta cosa para hacer, tanto para ayudar, agrego. Y cuando la periodista le preguntó si no estaba de acuerdo con la denuncia pública de Thelma, respondió, a los 10 años de lo que pasó, no. ¿Cómo comprobas?. ¿Cómo comprobas?. Además, aseguró que nunca tuvo la oportunidad de trabajar con él. Es un artesán que dijo, no me gusta nada. Como actor me parece un bol. Está lleno de oro, se fue a Brasil porque es el único lugar donde no lo pueden extraditar. ¿Cómo comprobas? ¿Cómo comprobas? Dentro de un año aparecerá de nuevo en otra telenovela. Esta mujer habla de algo que ocurrió hace 10 años en Nicaragua. ¿Cómo comprobas? Y recién se acordó ahora. No es serio. ¿Cómo le voy a creer? Ella se metió en el cuarto, lo hizo porque quería tener relaciones con él, que lo haga, no la voy a criticar tampoco, concluyó muy picante. ¿Cómo le voy a creer? ¿Cómo le voy a creer? Luego de la denuncia penal y pública de Telma Fardín contra Juan D'Artes muchas artistas y actores brindaron su apoyo a la joven, ya que escucharon su desgarrador testimonio en donde contó que había sido abusada sexualmente por el actor. El hecho habría ocurrido cuando ella era menor de edad, tenía solo 16 años, y tuvo lugar durante una gira de la exitosa tira del 13, Patito Feo, en Nicaragua en 2009. Muchas fueron las voces que se proclamaron a favor de la denunciante, quien llevó el caso al juzgado de género en el país extranjero, y la condena social contra el denunciado fue tan fuerte que debió abandonar el país hace una semana atrás junto a sus dos hijos. A pesar de que aseguran que ya habría encontrado trabajo en Brasil, debió enfrentar un fuerte repudio de las actrices al asegurar que no es bienvenido. Ahora, Carlos Persia Valle sobremanifestó su opinión sobre el caso mediático que está en boca de todos, siendo uno de los pocos que públicamente confesó que le cree a D'Artes y no a Telma. El mundo está dominado por las mujeres, todo el mundo lo sabe, et, y ahora se ofenden, y joden, ay que me violó hace 10 años en Nicaragua. Eso no quiere decir que esté defendiendo a este hombre que ni lo nombro porque es un bol. Pero son artistas. No es gente. ¿Qué joden tanto? Declaró el mediático en Chismoses, el ciclo de Luciana Salazar por Net Televisión. El humorista continuó diciendo, Están todos locos. No saben qué inventar. Esta chica, pobre, me da lástima, Telma, que tenga que acordarse de lo que pasó en Nicaragua hace 10 años. Es no tener nada que hacer. Hay tanta cosa para hacer, tanto para ayudar, agregó. Y cuando la periodista le preguntó si no estaba de acuerdo con la denuncia pública de Telma, respondió, a los 10 años de lo que pasó, no. ¿Cómo comprobas? Además, aseguró que nunca tuvo la oportunidad de trabajar con D'Artes aunque dijo, no me gusta nada. Como actor me parece un bol. Está lleno de oro, se fue a Brasil porque es el único lugar donde no lo pueden extraditar. Dentro de un año aparecerá de nuevo en otra telenovela. ¿Cómo comprobar? Esta mujer habla de algo que ocurrió hace 10 años en Nicaragua. Y recién se acordó ahora. No es serio. ¿Cómo le voy a creer? Ella se metió en el cuarto, lo hizo porque quería tener relaciones con él, que lo haga, no la voy a criticar tampoco, concluyó muy picante. Luego de la denuncia penal y pública de Telma Fardín contra Juan D'Artes muchas artistas y actores brindaron su apoyo a la joven, ya que escucharon su desgarrador testimonio en donde contó que había sido abusada sexualmente por el actor. El hecho habría ocurrido cuando ella era menor de edad, tenía solo 16 años, y tuvo lugar durante una gira de la exitosa tira del 13, Patito Feo, en Nicaragua en 2009. Muchos fueron las voces que se proclamaron a favor de la denunciante, quien llevó el caso al juzgado de género en el país extranjero, y la condena social contra el denunciado fue tan fuerte que debió abandonar el país hace una semana atrás junto a sus dos hijos. A pesar de que aseguran que ya habría encontrado trabajo en Brasil, debió enfrentar un fuerte repudio de las actrices al asegurar que no es bienvenido. Ahora, Carlos Persia Valle sobremanifestó su opinión sobre el caso mediático que está en boca de todos, siendo uno de los pocos que públicamente confesó que le cree a D'Artes y no a Telma. El mundo está dominado por las mujeres, todo el mundo lo sabe, y ahora se ofenden, y joden, hay que me violó hace 10 años en Nicaragua. Eso no quiere decir que esté defendiendo a este hombre que ni lo nombro porque es un bol. Pero son artistas. No es gente. ¿Qué joden tanto? Declaró el mediático en Chismoses, el ciclo de Luciana Salazar por Netelevisión. El humorista continuó diciendo, están todos locos. No saben qué inventar. No saben qué inventar. Esta chica, pobre, me da lástima, Telma, que tenga que acordarse de lo que pasó en Nicaragua hace 10 años. Es no tener nada que hacer. Hay tanta cosa para hacer, tanto para ayudar, agrego. Y cuando la periodista le preguntó si no estaba de acuerdo con la denuncia pública de Telma, respondió, a los 10 años de lo que pasó, no. ¿Cómo comprobas? Además, aseguró que nunca tuvo la oportunidad de trabajar con D'Artes aunque dijo, no me gusta nada. Como actor me parece un bol. Está lleno de oro, se fue a Brasil porque es el único lugar donde no lo pueden extraditar. Dentro de un año aparecerá de nuevo en otra telenovela. Esta mujer habla de algo que ocurrió hace 10 años en Nicaragua. Y recién se acordó ahora. No es serio. ¿Cómo le voy a creer? Ella se metió en el cuarto, lo hizo porque quería tener relaciones con él, que lo haga, no la voy a criticar tampoco, concluyó muy picante. ¡Suscríbete al canal!